Se cumple en seis meses del anuncio de las relaciones Estados Unidos-Cuba. Uno de los 10 sitios digitales más importantes del mundo intenta negociar con Cuba. La salud del líder venezolano Leopoldo López se deteriora tras cumplir más de 500 horas de huelga de hambre. Sin acuerdo, cuarta ronda de diálogo entre la Unión Europea y Cuba. Y después de 40 años, los Warriors ganan el título de la NBA. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martín. Hoy se cumplen seis meses desde que se anunció que Cuba y Estados Unidos restablecerían sus relaciones diplomáticas. A medio año aún no hay embajadas ni normalización de relaciones. Grisel González nos tiene un recuento de los cambios y de los tropiezos que dilatan el proceso. El anuncio simultáneo de que comenzarían las negociaciones para restablecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba tuvo un efecto casi inmediato. Aumentó en un 36% el número de visitantes estadounidenses a la isla, según cifras oficiales del gobierno de La Habana. Representantes de la NBA realizaron un campamento de baloncesto en la isla. Inversionistas norteamericanos llegaron a explorar el mercado cubano. Las modelos Paris Hilton y Naomi Campbell, así como la cantante Rihanna, visitaron la isla. Pero en las negociaciones sigue detenida la reapertura de las embajadas a seis meses del anuncio. Por un lado se ha avanzado en algunos aspectos del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, como por ejemplo la salida de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, el tema del banco que ahora va a hacer las gestiones financieras de Cuba en Estados Unidos. Pero efectivamente no se acaba de producir el esperado anuncio de la reapertura de las embajadas y las relaciones diplomáticas. Airbnb permite reservar alojamiento en casas de cubanos. El costo de las llamadas telefónicas a Cuba bajó y Estados Unidos aprobó licencias para ferries a Cuba. Pero quedan asuntos por resolver. En el caso de Estados Unidos, el acceso de su personal diplomático a la sociedad civil independiente en la isla. Uno de los temas que salió a relucir en la última ronda de negociaciones fue, por ejemplo, el apoyo que le está dando el gobierno de Estados Unidos a los programas para facilitar una transición hacia la democracia en Cuba. En Cuba específicamente se hizo referencia al adiestramiento de periodistas independientes. Desde el anuncio el 17 de diciembre de 2014 se expresó una fuerte oposición en algunos sectores del Congreso, tanto demócratas como republicanos. La Cámara de Representantes en Estados Unidos aprobó dos iniciativas contra la política de Obama que restringen el comercio y el turismo a Cuba. ¿Es normal que tome más de seis meses sin reabrir las embajadas? En vista de que no hubo contactos oficiales de alto nivel entre Estados Unidos y Cuba por más de cinco décadas, en ese contexto no ha sido tanto tiempo. Seis meses después de todo es un tiempo razonable para discutir y plantear estas diferencias. Para el experto en temas cubanos, Alexis Jardínez es atípico. Yo creo que el proceso realmente es atípico. Es atípico en primer lugar porque comenzó, fue precedido de 18 meses de negociaciones secretas. En cuatro rondas de negociaciones quedan pendientes las cerca de 6.000 demandas por propiedades confiscadas sin compensación a norteamericanos con el triunfo de la revolución, así como el tema de fugitivos de la justicia estadounidense que se refugiaron en Cuba y aún permanecen allí. Grisel González, Martín Noticias. Y el gobierno cubano ha calificado el deshielo como una victoria para Cuba. Pero a seis meses del restablecimiento de las relaciones entre La Habana y Washington, ¿qué dicen en la isla los cubanos que se enfrentan a la realidad del día a día? Y será un eterno Baraguá. Durante más de 50 años y sin opción a mucho más, esto es lo que tuvo que escuchar el pueblo cubano. El imperialismo yanqui piensa que Cuba no podrá resistir. Hoy la historia y el discurso del gobierno cubano son diferentes. Según mi opinión, el presidente Obama es un hombre honesto. Es una victoria del pueblo cubano. Raúl decía, es una victoria de la resistencia del pueblo cubano, de la dignidad y de la resistencia. De pronto un día, el 17 de diciembre de 2014, y tras décadas de constante propaganda oficialista en Cuba, que buscaba hacer creer que Estados Unidos era el causante de todos los males del pueblo cubano, el régimen de La Habana anunció, al mismo tiempo que el gobierno de Washington, el acercamiento entre ambos países. El hecho representó una nueva luz de esperanza para muchos cubanos. Es algo que todos los cubanos estábamos esperando ansiosamente. Otros se muestran escépticos. La aprobación de a pie está totalmente escéptica debido a que el gobierno ha tratado de negociar con las autoridades norteamericanas basadas en sus posiciones, en sus posiciones que solamente se percuten en un beneficio para eso, por lo menos su permanencia en el poder. En un momento inicial, las personas creyeron que esto iba a ser la puerta para algo nuevo, pero evidentemente esas expectativas cayeron muy rápido, y nuevamente el régimen vuelve a usar su misma técnica de ir ganando tiempo, de crear expectativas y al final tratar de mantenerse en su posición. Por su parte, otros opinan que el mejoramiento económico y social de Cuba no dependerá de Estados Unidos. sino de un verdadero cambio político en la isla, dirigida durante 56 años por un mismo régimen. Para nada pienso que mejore la situación para los cubanos. Sí, para el gobierno puede mejorar mucho la situación, pero los cubanos seguirán ganando los mismos salarios. La represión ha aumentado, el empoderamiento, el supuesto empoderamiento a la microempresa no se ve por ninguna parte. El régimen ha ganado en credibilidad y en legitimidad internacional. Algo que preocupa a muchos a seis meses de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos es el tema de los derechos humanos. Creo que para que exista una embajada aquí en Cuba o otra en Estados Unidos, deben respetarse muchas cosas, como por ejemplo la libertad de información y la libertad de expresión. El respeto a los derechos humanos. El derecho sindical. Que se tenga en cuenta la voz de la oposición en Cuba, que tanto quieren opacar y que es innegable la existencia de esto. El castrismo continúa reprimiendo, censurando, hostigando a quienes se le oponen pacíficamente en la isla. Pero de eso nadie ha hablado. El gobierno de los Estados Unidos debe aprovechar estas circunstancias para exigirle al gobierno de Raúl Castro que tiene que trabajar en mejorar la declaración universal de derechos humanos en la práctica dentro de Cuba. Si bien Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de medidas para impulsar y facilitar el comercio y los viajes a Cuba, la parte cubana aún no ha realizado hechos concretos a favor de la normalización. Según la revista Político Ejecutivo de la red social Twitter, uno de los 10 sitios digitales más visitados del mundo, intentan negociar con el gobierno de la isla. En Cuba, Twitter mantiene un pequeño espacio entre los ciudadanos con acceso a la Internet, pero las autoridades lo bloquean. Gina Barroso nos cuenta más. Desde el 2006, la red social Twitter permite enviar mensajes de texto con un máximo de 140 caracteres llamados tweets. Los tweets se ven en la página del usuario que crea una cuenta. Los usuarios se pueden suscribir a los tweets de otros por lo que les llaman seguidores. Se puede tuitear desde la web, por medio de teléfonos inteligentes o mediante el servicio de mensajes cortos conocidos como SMS. Twitter es gratuito, pero acceder a él por vía SMS puede costar según las tarifas de cada compañía de telefonía móvil. En el caso de Cuba... Etexa, en línea con... La cosa más cara que tiene este país es la comunicación. La comunicación. Tú te imaginas cuánto cuesta recargar un teléfono, cuánto cuesta comprarse el teléfono más barato que te venden ellos aquí en los puntos de venta de Etexa. El que más barato vale 50 o 60 dólares. Según las páginas de la revista Político, el director de Política Pública Global de Twitter, Colin Crowell, se ha reunido con funcionarios cubanos en Washington para expandir el servicio en la isla. Y es que Cuba carece de la clase de método abreviado que consiste en cuatro o cinco dígitos que permite enviar tweets a través de SMS con precios más baratos y accesibles en móviles no calificados como inteligentes. En gran parte del mundo ese código corto es 40404. Los cubanos deseosos de comunicarse y recibir información por cualquier método esperan un resultado positivo. Creo que sí que sería un primer paso muy bueno para los cubanos en sentido general. Porque eso da la posibilidad de poder no comunicar con cubanos en cualquier parte del mundo, intercambiar ideas, opiniones. Mientras se daba a conocer la noticia del ejecutivo de Twitter negociando con Cuba, la compañía cambiaba de dirección ante la renuncia del director ejecutivo Dick Costolo. En abril de 2015 la compañía reveló que los ingresos de este año están 20 millones por debajo de las expectativas y el crecimiento de los usuarios ha disminuido. Ingresar en Cuba permitiría nuevo crecimiento para la compañía. Aunque la mayoría de los ciudadanos del mundo pueden tuitear gratis, este no es el caso en 11 países. Y en la lista están China, Irán, Corea del Norte, Cuba, Birmania, entre otros. De acuerdo a un reporte de Freedom House de 2013, mientras que Twitter se utiliza cada vez más para documentar la impunidad de los gobiernos, activistas y periodistas están en riesgo de ser acosados y detenidos por lo que publican. Y Cuba no es la excepción. Gina Barroso, Martín Noticias. Y en medio de la crisis continuada del transporte en la isla, la soga se rompe una vez más por el lado más débil. Los boteros o cuentapropistas del transporte. Y a todas estas no se avisó a un panorama positivo para estos trabajadores. Así lo cuenta un reportaje de Palenquevisión. Cada día hay menos almendrones circulando en La Habana, debido a la abusiva hazaña de que son víctimas por parte de inspectores y policía. En verdad, se precisa de aguante y necesidad para trabajar bajo tales presiones. Casi a diario aparecen nuevas regulaciones y nuevos métodos de asedio. Todo el tiempo están dando vuestras, pidiendo papeles, revisando. Han puesto un llamado a somatón móvil y que como quieren siempre les van a contar un defecto al carro, porque son carros muy viejos, ¿me entiendes? Los inspectores, eso es un desastre. Hay veces que, por ejemplo, por un fuego fundido ya te quieren aplicar una medida. Y un fuego se funde caminando en la cajetera. La mayoría de estos poteros son cuentapropistas, pagan impuestos y todo lo que se le ha ocurrido imponer al gobierno para desalentar las actividades particulares. Yo pago 800 pesos de licencia. ¿Mensual o anual? Mensual. A lo nada, bueno, se le pagan 800 pesos de licencia operativa, más el 10%, más el seguro social, que son como 80 y algo. El Estado hace una década anunció que disponía de una inversión de 2 mil millones de dólares para reestructurar, en un periodo de cinco años, el servicio de ómnibus urbanos en La Habana. Pero el tiempo ha transcurrido y aquel plan parece haber pasado a la historia. Sería una situación un poco pésima, porque el transporte en Cuba siempre ha sido falta. Y en estos momentos hace más falta todavía. El país se va desarrollando en un aumento de personas que necesitan transporte para transportarse desde aquí a su destino. Y si nos falta este transporte, que es la máquina, desde allá de cómo se vienen las cosas, las guaguas tienen que multiplicarse. Y la situación económica del país no da para tener la cantidad de guaguas y transporte que el país necesita. Fue un reporte de Yulieski Sánchez Rodríguez y Anderlay Guerra Blanco desde Ciudad de La Habana. También los reporteros de Palenque Visión visitaron Bayamo y recogieron opiniones sobre lo que han podido resolver los delegados de las últimas elecciones que se llevaron a cabo en Cuba. Y como nos muestra Roxana Romero a continuación, no han resuelto mucho según el pueblo. Dos meses después de que miembros del Partido Comunista de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas dominaran las elecciones en la isla, los ciudadanos cubanos aún no han visto ningún tipo de cambios positivos a su vida diaria. Así le contaron a Palenque Visión. Los delegados en Cuba son de nombre, ningún delegado produce nada. Todo es de papel y nunca resuelven nada. Nunca jamás, para nada, para nada. Estamos muy mal. Los delegados resuelvan algo. Tú vas a un ejemplo y le necesitas 20 bols de cemento para ganar tu placa, ¿te la resuelvan? Sí, no la compré yo. No la compré yo a ver quién me lo va a resolver. ¿Algún día has necesitado del delegado? No, yo nunca he necesitado nada de nada. Lo que me haga falta yo lo busco. Ya. ¿No tienes esperanza de que te resuelvan nada? De nada. Yo voto por cualquiera porque, en definitiva, a mí, ni me va ni me viene. Por cualquiera voto yo. No, no se ve nada. Para ellos. Ay, hermanos. Es para ellos. Para ellos. Todo es para ellos. Uno va con ellos y uno no se ve nada. Los residentes de Bayamo dicen que sus viviendas están al borde del derrumbe, pero que el Estado rehúsa decir presente para ofrecer mejorías más seguras. ¿Cuántas veces has tu necesitado del delegado? Cien mil veces y nunca he podido chocar con él. La pura mija le está cayendo la casa ahí. ¿Y no resuelven nada? Nada que van a resolver si esa gente de todo el país. ¿Qué problema van a resolver? Ninguno. ¿Para qué voy a llegar si es que tú llegas y es la misma mentira? ¿Qué van a hacer y no hacen? ¿No resuelven nada? Nada. Sí la tienen, lo que no hacen nada. Porque el problema, la necesidad que tiene el país es tan grande que todos esos recursos como cemento, agrava, arena y eso, eso lo están exportando para sufragar los gastos de la alimentación del pueblo. Un viaje del vino, vio todo eso y entonces decidió un techo y dijo que esto no aguantaba un techo frío. Conclusiones, dio 10 tejas. Ya fueron las que dieron, ya más nada. Roxana Romero, Martín Noticias. Hacemos una pequeña pausa y al volver, los médicos temen seriamente por la vida del opositor venezolano en huelga de hambre, Leopoldo López. Y ronda de conversaciones entre la Unión Europea y Cuba concluye sin acuerdos. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. La salud del líder venezolano, Leopoldo López, se deteriora rápidamente tras cumplir más de 500 horas en huelga de hambre, mientras el gobierno de Nicolás Maduro se niega a escuchar sus peticiones. En Caracas, David de Mateis nos ofrece los detalles. Luego de 24 días en huelga de hambre, el líder opositor venezolano, Leopoldo López, ha alcanzado niveles críticos en su salud. Hasta el momento ha perdido entre 12 a 15 kilos de peso. En medio de lágrimas y visiblemente conmovido, un abogado del equipo de defensa de López ofreció detalles de la salud del dirigente opositor. Yo lo vi, a Leopoldo lo vi bastante más delgado ya, con unos signos fuertes del desgaste de esta huelga de hambre ya, más de tres semanas sin comer, imagínense eso, ¿no? Pero te puedo decir por otro lado que incluso me preocupa su fuerte convicción. Un doctor experto en el tema cree que los daños en sus órganos internos serían irreversibles, pues de presentar insuficiencia renal, solo un trasplante podría salvarle la vida. Comienzan daños fundamentalmente en tres órganos, básicamente hígado, riñones y corazón. De acuerdo al tiempo en que se prolongue la situación, entonces ya el daño se torna irreversible. Para el equipo de defensa y su médico las solicitudes de Leopoldo López son peticiones básicas y serían normales en cualquier país del mundo. Leopoldo no está pidiendo un imposible, Leopoldo no está pidiendo que arreglen la economía del país porque no saben cómo hacerlo. Leopoldo no está pidiendo que acaben con la inseguridad porque no saben cómo hacerlo. Lo único que está pidiendo es que nos den fechas de elecciones, conservación internacional, liberen precios políticos y que cese la represión. Este sacrificio lo está haciendo por ti, por mí, por todos nosotros, lo está haciendo por Venezuela. Él está muy claro que él, así sea riesgo de su vida, va a continuar en esto. Denunciaron además que le prohíben leer la prensa si no está acompañada de un plato de comida diariamente en su desayuno. En Caracas, David de Mateis, Martín Noticias. Con mucha expectativa, pero sin acuerdos, concluyó en Bruselas la cuarta ronda de diálogo Unión Europea-Cuba, 13 meses después que el bloque continental relanzara las negociaciones con el régimen. El tema político quedó fuera, pero en los próximos días se hablará de derechos humanos. Ricardo Quintana tiene los detalles. Con el fin de dejar atrás una década de desencuentros y sanciones, la Unión Europea y Cuba se vieron la cara nuevamente en la cuarta ronda de diálogo en la capital belga. Todo el mundo está muy pendiente del bolsillo, de lo económico, de los resultados, del comercio, de temas económicos, pero poco foco en los derechos humanos. Para este colega y analista, el caso requiere una focalización más profunda de la situación real del pueblo de Cuba, en el contexto de cualquier tipo de negociación con la Habana. Que tengan esa sensibilidad de otorgarle a los cubanos los derechos que disfrutan a pleno rendimiento, tanto en Europa como en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos y en Europa se disfruta de libertad, hay libertad de prensa, no hay presos políticos y en Cuba los hay. O sea que yo creo que es importante introducir en la agenda estos temas. Un comunicado de la Cancillería cubana da cuenta que las reuniones se efectuaron en un clima constructivo y profesional, sobre la base del respeto mutuo y total apego al principio de no injerencia en los asuntos internos. Pero está previsto que el próximo 25 de junio vaya a haber unas negociaciones específicamente sobre el tema de derechos humanos, que ahí sí nos va a dar un pulso de hasta qué punto Cuba se mueve, hasta qué punto la Unión Europea se mueve. Encuentro que para el señor Núñez servirá para comprobar cómo se están midiendo las armas. Para que haya un acuerdo mucho más profundo, como es el respeto a los derechos humanos y las libertades que ahora mismo no hay en Cuba, saben que cuando se tengan que tocar esos temas, ahí va a haber fricciones. La Unión Europea lanzó en febrero del 2014 el proceso de normalización con La Habana para alentar la apertura de la iniciativa privada en la economía, aunque sin tocar el sistema político unipartidista. Los valores se están poniendo en segundo plano en países como Venezuela y Cuba en las relaciones y se están mirando más los intereses de las empresas multinacionales españolas, en este caso, que tienen intereses en América. No va a haber tratamiento específico y diferencial de la Unión Europea para Cuba. Eso yo creo que está muy claro y que la Unión Europea lo ha dicho. Se van a mantener relaciones, se podrán mantener relaciones comerciales, pero no va a haber un tratamiento importante y especial para Cuba, mientras no se avance en los otros sentidos que todos queremos que avance. Cuba es el único país de América Latina que carece de un acuerdo político con la Unión Europea. Este encuentro del próximo día 25, o sea la próxima semana, ha sido calificado como diálogo estructurado sobre derechos humanos y busca conciliar posiciones con mira a la próxima y quinta ronda que tendrá lugar en La Habana en septiembre. En Miami, Ricardo Quintana, Martín Noticias. Y Panamá dejará de enviar estudiantes de medicina a Cuba. Así lo ha señalado el ministro de Salud de ese país al periódico La Estrella de Panamá. Según el funcionario, cuesta más formarlos en Cuba que en la propia Panamá y los resultados no son totalmente buenos. Cada joven que estudia medicina en Cuba representa un gasto al estado panameño de 65 mil dólares, mientras en la Universidad de Panamá solo 35 mil. Los jóvenes panameños que ya se encuentran estudiando medicina actualmente en Cuba seguirán becados hasta culminar su formación en el año 2020. Hacemos así una pequeña pausa, pero regresamos con más informaciones. En solo un minuto aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Tiempo de los deportes. Decenas de transacciones bancarias en Suiza relacionadas con miembros de la FIFA están ahora en la mira de la fiscalía del país. Las autoridades las investigan como parte de un proceso de lavado de dinero y su posible relación con la adjudicación de las sedes de los mundiales de fútbol. Betty Janet Endara, de La Voz de América, tienen los detalles. Las autoridades de Suiza investigan 53 transacciones bancarias sospechosas. En medio del caso contra la FIFA, por los procesos de adjudicación de los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, dijo este miércoles el fiscal general Michael Lovett. En este momento la investigación es muy compleja y llevará tiempo. Destacamos de manera positiva que los bancos en Suiza han cumplido con su obligación de informar sobre actividades sospechosas relacionadas con cuentas bancarias. Lovett dijo que no descarta tomar declaración al presidente de la FIFA, Joseph Blatter, así como al secretario general de la organización, Jerome Valky, si lo requiere la investigación. Interrogado sobre si también se investiga la atribución del Mundial 2010 a Sudáfrica, Lovett declinó comentar alegando el secreto de la instrucción. El fiscal tampoco precisó si los documentos confiscados durante un registro de la sede de la FIFA en Zúrich se extrajeron del despacho del presidente Joseph Blatter. El mundo del fútbol debe ser paciente. Esto durará más de 90 minutos. Además de la investigación en el proceso de selección de la sede de los mundiales, la justicia estadounidense imputó a 14 miembros de la FIFA y directivos de empresas de mercadeo relacionadas con el organismo futbolístico a los que acusa de haberse apropiado de 150 millones de dólares en sobornos en las últimas dos décadas. Betty Jane Dendara para La Voz de América. Precisamente la pasión por el fútbol en la fanaticada cubana ha tenido un momento de gloria con la visita del jugador del Real Madrid, Sergio Ramos. Fue todo un éxito para sus admiradores poder disfrutar de su presencia. Ramos llegó a la isla como embajador de la UNICEF. Pasión en La Habana por Sergio Ramos, el jugador del Real Madrid, era aclamado por sus admiradores en la capital cubana. Como embajador de UNICEF, el futbolista ha querido conocer sus proyectos en la zona. Como embajador de UNICEF siempre es positivo. Ayudar a los niños a conocer un poco más los proyectos desde más cerca y cada vez que tengamos tiempo intentaré colaborar de esa manera. Un viaje solidario con muchos gestos, como el partido de fútbol que ha jugado con un grupo de afortunados estudiantes. Siento una emoción muy bien por dentro. Lo máximo, nunca he podido pasar en cualquier joven de meada aquí en Cuba y compartir con una estrella el fútbol mundial. Mucha expectación también en este colegio. Aquí le esperaban con banderas, camisetas, ansiando un autógrafo y con muchas ganas. La visita de Sergio Ramos ha sido algo que ha conmovido todos los corazones, en este caso de los cubanos. Ramos es embajador de UNICEF desde 2010, tras ganar el Mundial de Sudáfrica y viajar con su familia a Senegal, un país que le marcó y le animó a colaborar con Naciones Unidas. Amigos, así termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com. Hasta mañana.